Ok, en el video anterior dije que iba a ser guías de todas y cada una de las armas y renovadas, porque mi última guía de martillo fue hace casi un año, y hermano, ahí todavía ni siquiera sabía hacer bien los true combos. El día de hoy les traigo una guía de un arma que he estado jugando muchísimo últimamente, y es una de las que me ha llevado justamente al 2166 de lo que tengo ahora. Mi pick es 2250 y esta season estoy tratando de alcanzar 2300. Estoy jugando Yala, esta leyenda que absolutamente nadie juega por alguna razón, en Europa por lo menos, va a ser la que voy a utilizar para enseñar justamente el hacha. Vamos a ir al entrenamiento, vamos a ir a Shikwer Falls, que es el perfecto mapa para enseñar el hacha, porque pues es un arma bastante, que tiene mucho rango, y un mapa grande justamente es lo perfecto para eso. Vamos a agarrar el hacha rápidamente, vamos a poner como siempre las típicas configuraciones, 3, 2, 1, ponemos el bote en Damage Reset y ponemos en Reset. Vale, tenemos el hacha. Voy a enseñar primero que todo los primeros 2 combos, ya luego pasaremos a Strings, y por último pasaremos a hablar de la teoría del arma. Primero que todo, las Strings son aquellos combos que no son True, aquellos combos que pueden ser esquivados, pues esquivándolos. Por otro lado tenemos los True Combos, los True Combos son aquellos que no se pueden esquivar. Por ejemplo, Side Light Nair no se puede esquivar, es el mejor combo del hacha a mi parecer. Y a pesar de que también tenemos esta opción, que es el Side Light Down Light, la mejor opción para enganchar a tu oponente y buscar un combo siempre va a ser Side Light Nair. ¿Por qué este combo es tan bueno? Porque justamente con el Side Light Nair puedes utilizar cualquier otro ataque. Side Light Nair, espérate que soy tonto, Side Light Nair, Downer, o Downer Down Light. Básicamente cualquier ataque del hacha puede ser utilizado junto a esto, incluso unos que no tienen ningún sentido usarlos, por ejemplo este, puedes usarlo. Hay muchas cosas que puedes hacer con el hacha y claro que sí, esta, por ejemplo este, es una Strings que deje en naranja, con un solo RID puedes dejar a alguien en naranja. Entonces siempre este combo va a ser el que vas a estar buscando con el hacha, el Side Light Nair. Ya de por sí siempre tiene que ser el combo que tienes que estar buscando con el hacha, porque es un combo seguro, porque es un combo útil, porque es un True Combo y además porque puedes hacer cualquier cosa con él. Cualquier ataque hacia cualquier dirección que esté tu oponente vas a poder darle con algún ataque, por ejemplo, digamos que el enemigo esquiva, por ejemplo, dale, neutral. Por ejemplo, le haces pam pam, espérate que si es retrasado pam pam, vale, pam, por ejemplo, o por ejemplo, yo que sé que esquiva hacia abajo. Básicamente pues no importa el lugar al que esquiva tu oponente, siempre tienes que andar buscando este combo, no el que estoy haciendo, básicamente. Básicamente siempre tienes que andar buscando este combo, da igual lo que sea, siempre tienes que andar buscando el Side Light Nair, es el combo que siempre te va a ayudar, el combo que siempre vas a utilizar y que va a superar a cualquier otro combo. Por otro lado, como otro combo tenemos este, otro combo inesquivable, que la verdad es que no hay mucha forma de continuarlo, sinceramente. No existe demasiada forma de continuar este combo. Y además deja de ser truco cuando el otro oponente está más allá de naranja, si no me equivoco. Deja de ser truco cuando ya está en naranja. Efectivamente. Ya no puedes darle, no importa que tan cerca estés. Bueno, así estás demasiado cerca, pero... Es completamente inútil este combo en general. Yo no lo recomiendo hacer para absolutamente nada. Cuando uno es novato suele hacer este combo en vez del Side Light Nair, porque ya sea porque no le salen truco, lo que sea, por lo que sea. Pero el Side Light Nair siempre tiene que ser tu combo principal con el hacha. Pasemos al siguiente punto. El hacha tiene una pequeña particularidad que cuando el Side Light alcanza demasiado cerca al oponente, Normalmente para hacer el truco tienes que darle más o menos por aquí, pam, 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 por ejemplo. Pero hay veces que lo haces tan cerca, a ver si me sale demasiado cerca, que no da, como puedes ver. Esas veces que no da porque está muy cerca. Por ejemplo, aquí. No da porque está muy cerca. Ahí tienes que buscar el Sider. Porque es truco combo el Side Light Sider. El Side Light Sider es un truco combo y muy útil. A ver si me sale truco algún día, por favor. Pues no me sale truco. Eh, bro. Ahí está, me sale truco. Es un combo truco muy útil y que en general es perfecto para buscar la kill. Y es muy fácil de reconocer cuándo tienes que hacerlo y cuándo no. Cuando estás a esta distancia no tienes que, porque puedes hacer el Naid. Ahora, si lo tienes muy cerca, lo ideal es hacerlo. No siempre te va a salir truco, como a mí no me sale truco siempre, porque así es normal. Y recién empecé a jugar al hacha. Pero me está saliendo truco a dos más y es lo importante. Lo importante es que tengas este combo de acá. Porque además sigue siendo truco cualquier color. Por ejemplo, tienes el oponente extremadamente rojo. No hay problema. Sidelight Sider. Pum. True combo que mata en rojo. Este combo sería el equivalente al Storm Sider de martillo. El Down Light Sider a mi parecer. Ya que es extremadamente seguro. Así que siempre lo voy a recomendar hacerlo. Porque mata muchísimo. No me sale truco ya, pero lo vieron cuando me sale truco. Es un tremendo combo y muy útil para matar. Así que perfecto. Ahora llevamos tres truco combos. Llamamos el Sidelight Sider. Llamamos el Sidelight Downer. Le quedamos en el Down Light. Sidelight Down Light. Y por otro lado llevamos el Sidelight Sider. Tres truco combos de hacha extremadamente potentes. Por otro lado pasamos a truco combos mucho más ecuacionales. Como es el Downer Down Light. Oh, por fin. Vale, ya entendí. Ok, chat. Como dije, el Down Light Down Light. Como dije, el Down Light Downer es truco combo. Y sí, me costó hacerlo. Me costó la vida en terra sacarlo. Pero aquí está. Downer Down Light es truco combo con el hacha. Es un combo extremadamente ocasional. Pero sirve muchísimo para crear daño. Hay muchas opciones que puedes hacer con este combo. Vamos, dependiendo de donde esquiva tu oponente. Este truco combo puede servirte al 100% para absolutamente todo. Es perfecto para wildear daño. Más que todo porque una de las maneras más habituales de acercarse con el hacha hacia tu oponente. Es con los Downers. Con los Downers siempre es una excelente forma. De crear daño, de acercarse, etcétera, etcétera. Vamos a dejar, por ejemplo, que el oponente esquiva hacia abajo. Digamos. Damage Reset. Dolce Reaction. Hacia abajo. Digamos que esquiva hacia abajo. Entonces tú lo haces. Pam, pam. Esquiva hacia abajo. Pam, 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 pam. Nadie va a esquivar tres veces seguidas hacia abajo. Y no vas a quedarse quieto. Pero es un simple ejemplo. Creo que tu oponente esquiva para abajo. Pam. A ver si me sale. ¿Qué tu oponente esquiva para abajo? Pues no hay problema. Pues lo reviertas con los Downlights. Básicamente el Downer del H es una de las mejores maneras de acercarte a tu oponente. Yo siempre la voy a recomendar porque es una excelente manera de acercarse más allá del Sidelight. Porque pues el Sidelight tiene ese pequeño defecto de que lo fallas y tienes 800 años antes de volver a tener tus ataques. Antes de poder volver a moverte. Entonces siempre es una excelente forma de acercarse. El Downer especialmente porque tiene el pequeño Trucombo este que sirve demasiado bien. Este Trucombo es perfecto y es muy útil para acercarse a tus oponentes. Ahora mismo que yo sepa no existe otro Trucombo de Hacha. Más allá de los que acabo de mostrar. Entonces si conoces algún otro Trucombo de Hacha o me está faltando alguno. Por favor dejarlo en los comentarios. Así puedo completar la guía en los comentarios. Pasamos a Strings. La parte más complicada. Vamos a quitarle los Doge. La primera String. Sidelight Pamp. La primera String. Sidelight Grand Pamp. ¿Qué hace esta String? Pues algo muy sencillo. Tu oponente esquiva neutral. Le pega. Tu oponente esquiva hacia arriba. Le pega. Tu oponente esquiva a la derecha. No creo que le pegue. No le pega. Pero creo que lo cargas un poco y si pega. Pega. Esquiva hacia abajo. No pega. Al menos que lo cargue. Pero ya no vale la pena. Esquiva hacia la izquierda. Pega. Esquiva en diagonal. Si no me equivoco. También pega. Esquiva hacia atrás. No, no pega. No, si pega. Hacia abajo. Aquí también pega. Creo. No, no pega. Vale. Básicamente. No importa donde oye. Muy seguido esto le va a pegar al oponente. Da igual a donde escribe. Muy seguido esto va a pegar. Y es un truco. Bueno, un truco como un String. Extremadamente útil a la hora de buscar kills. Ya que muy seguido el oponente suele doyar hacia alguno de esos lugares. Si con vos que el oponente está súper dañado. Está en 200 por ejemplo. Que un Grand Pound de Ashe la mata. Esquiva mal. Acá esquiva otra vez. Seguía para el mismo lugar. Y lo mata. Es un tremendo como. Y yo siempre lo voy a recomendar. Hay veces que hasta funciona saltando dos veces. Que es cuando yo lo suelo hacer. Funciona cuando el oponente esquiva hacia arriba por ejemplo. Cuando ya está muy dañado y esquiva hacia arriba. Puedes darle dos veces. Y lo matas. Entonces nada. Es una String extremadamente útil a la hora de buscar kills. Obviamente no recomiendo hacer tan seguido. Porque si el oponente ya sabe que la vas a hacer. Muy seguido te va a joder la vida. Entonces nada. Es una String que vale muchísimo la pena. Empiezan las Strings más normalitas. Las Strings más comunes. Side Light. Bam. Vale que no esquiva. Side Light. Nair. Down Light. Side Light. Nair. Down Light. Es una String que deja en amarillo. Extremadamente útil contra los oponentes que esquivan. Neutral. Vamos. Una String para... También cuando no tienen Dodge. Haces esta String y haces muchísimo daño. Y bastante rápido. Porque lo dejan en amarillo. La hace dos veces y lo dejan casi en rojo. Es una de las mejores String de Hacha. Y como no la recomiendo utilizar. Más que todo en otros mapas. Por ejemplo nos vamos a Crystal Temple. Que yo creo que sería el mejor ejemplo. Tenemos Hacha. Y hacemos esto. En mapas como Crystal Temple. Esta String. Tiene una Dodge Window. Básicamente es súper difícil de esquivar. Pero... Tiene una Dodge Window. Yo pensé que era True Combo. Pero al parecer no es True Combo. Tiene una Dodge Window. Básicamente es extremadamente difícil de esquivarlo. Y es un combo que hasta parece True. Vale. Siguiente String. Side Light. Pam. Pam. Pérate. Side Light. Nair. Grand Town. Es un String que verás muy seguido en jugadores profesionales. No sé por qué no me está saliendo. Y que yo personalmente utilizo muchísimo. El Grand Pot de Hacha siendo una de las armas con más rango de todo el juego. Es una de las mejores opciones para Strings. Y como no ya lo hemos dicho en dos Strings. Y es bastante, bastante útil. Si tu oponente, por ejemplo, esquiva hacia abajo. Vamos a poner Random. Hay muchos sitios. Hacia donde está Strings va a pegar. Si tu oponente esquiva para arriba. Maravillete la seguida. Por favor, no esquiva hacia arriba. Esquiva diagonal. Esquiva hacia cualquier lado. Muy enseguida este ataque suele dar. A ver si... Pero... A ver. Muy enseguida este ataque suele dar. Es un combo muy fiable. Claro que sí. Se esquiva hacia abajo. Ya es casi daño garantizado. Y nada. Básicamente es un combo que yo recomiendo al 100%. Ya que casi siempre va a dar. Es otra de esas Strings que utilizas. Y dices, bueno. Vale totalmente la pena, ¿no? Vale totalmente la pena utilizarla. Yo lo recomiendo al 100%. Por otro lado, la siguiente Strings sería. Sightlight, Nair, Downlight. Bueno, Downlight. Downlight. Es una Strings muy simple. Bastante común. La sueles ver muy seguido en jugadores de nivel alto y nivel bajo. La verdad no es una Strings tan segura como la de. Sightlight, Nair, Grandpound. Sightlight, Nair, Gravity Gunset, Downlight. Pero es una Strings bastante útil. Y que yo de hecho utilizo muy seguido. Fallo muy seguido. Pero cuando da es bastante satisfactorio. Porque puede ser una Strings que no da casi nunca. Yo no la recomiendo para nada. Aunque sí suele ser bastante útil. Siguiente Strings y la que muy probablemente les interesa muchísimo de ustedes. Si son jugadores novatos. Es uno de los Rids más potentes diría yo de todo el juego incluso. Vamos a poner que hay aquí hacia abajo. Sightlight, Sightlight. Bueno, a ver si me lo ponen en un lugar en el que puedo hacerlo bien. Vale. S-String. Da siempre que tu oponente esquiva hacia abajo. Vale, es que el problema es que el teclado está medio roto. Y hacerlo hacia otro lado me cuesta mucho. A ver, crack. Vale, ahora sí, chat. Algo tan sencillo como esto. Puedes dejar a tu oponente en rojo incluso. Puedes dejar a tu oponente en rojo si tiene poca defensa. Es una String súper buena. Yo la recomiendo siempre que tu oponente esquiva hacia abajo. Pero hazla cuanto antes porque es muchísimo daño. Lo dejas en naranja. Puedes combinarlo también con el Grand Pound que también pega muchísimo. A ver si me sale algún día porque estoy teniendo problemitas en el último salto. Pega mucho. Es un String muy segura. Es que dejan casi rojo si tu oponente ya está dañado. Si lo tienes muy dañado como en 40 por ejemplo. Bueno, muy dañado. Le pegas esto y lo dejas fatal, bro. Lo dejas en la mierda, bro. Y puedes combinarlo con Six. Si tu oponente esquiva hacia abajo pero eso ya es otra cosa. Cosas como esas se pueden dar pero no es lo que buscamos. Si buscamos esto es un huevo de daño gratis. Y si tu oponente primero esquiva hacia abajo y después hacia arriba. Puedes hacer esto y lo matas. Es básicamente un puto 0-2 de este combo. Yo lo recomiendo siempre al 100% porque es muchísimo daño. Y yo siempre lo suelo intentar en una partida. Da igual el nivel del oponente. Siempre lo intento porque es mucho daño. Muchísimo daño gratis. A ver. Vamos, es un tremendo combo. Siguiente string, uno muy sencillito también para esa gente que esquiva hacia arriba. Sighlight, Pam, Recovery. A ver si por favor me quitas esto. El siguiente string es una string bastante sencillita. No tiene nada del otro mundo. Es una tremenda string. Vamos a hacer que el oponente salte. Esquive hacia arriba. Por ejemplo. Pam. Creo que lo puedes dar con Chase Doge. A ver si me sale. Lo puedes dar con Chase Doge incluso. Básicamente es una string de aquella gente que esquiva hacia arriba. O sea, no es una string que digas wow de locos. Pero pega. Pero pega que es lo importante. Sabes lo que buscan en una string, bro. Pega mucho la string esta. Pega mucho. Yo le recomiendo siempre el Sighlight Nail Recovery. Que veas que tu oponente esquiva muy seguidamente hacia arriba. Si es que esquiva mucho hacia arriba. Este string es tu solución para ganar la partida. Vamos, todo easy. Es súper fácil usarla. Solo te esperas que te oponente oye. Y dependiendo de su color de vida. Obviamente. Haces el Chase Doge o no. Porque si está muy dañado. Por ejemplo. 140. Ya no te va a servir sin Chase Doge. Sin Chase Doge ya no te sirve. Entonces tienes que hacerla con Chase Doge. Es muy sencillo. Y una string que es casi una skill gratis. Básicamente. A ver si me sale una vez más. Pam, pam, pam. Una kill sencillita, bonita y obviamente muy efectiva. Por otro lado. Siguiente string. Sighlight Nail. A ver si me sale. Sighlight Nail Cider. Después. A ver digamos que no la está esquivando. Que por ejemplo no tiene Doge. Digamos que esquiva neutral. Sighlight. Esquiva neutral. Pam, pam, pam. Vamos. Una string que a corto plazo dices. Bueno no parece tan buena. Pero ya verás tú lo mucho que te va a ayudar. Más que toda esa gente que no tiene la tendencia de esquivar. Porque hay mucha gente que no esquiva directamente. Que después de varios combos ya no esquiva. Es un combo que me parece bestial. Ya que si tu oponente además está en poca vida. Bueno no tan poca porque deja de funcionar. Pero por ejemplo 80. Tú le metes a esta mierda. Y creo que lo mandas a mimir. Lo dejas en casi rojo. Una string que vale muchísimo la pena. Como lo he dicho en numerosas veces. Y la verdad es que la recomiendo probar. La gente que esquiva por ejemplo hacia adentro. Si no me equivoco la cargas un poquito y la da. Por ejemplo digamos que el compañero esquiva hacia adentro. Left. Digamos. Dije que. ¿Qué coño? Ay claro puse jump reaction. Vale. Ok. A ver si me sale que estoy tonto. Esquiva hacia adentro la das. Vamos. Más que un read la considero una string. Porque pues cuando no tiene dodge. Es cuando tienes que utilizarla. Pero es una pedazo de string. Sinceramente me parece súper útil. Súper buena. Y vale muchísimo la pena. Ya fuera de eso no creo que haya ninguna string que me esté saltando. Claro que sí existen mucho más strings. Vamos. Casi que combo 0 to death. Pero. Pues. No me pareció ideal enseñarlos acá. Porque pues aquí estamos enseñando la guía básica. Estamos viendo combos. Estamos viendo. Vamos. Casi todo. Pero. Ese tipo de combo 0 to death. Que si compañero esquiva neutral o yo que sé. Puedes matarlo 0 to death. No sé. No me parece el tipo de cosas que debería estar enseñando en una guía básica. Pasemos a la última parte de la guía. Yo creo que es la más. La más de chill. Voy a estar jugando con ya la de fondo. Creo que sí quiero pasar a hablar. Del. De la teoría del hacha. Que es una de las más que. Ha generado mucha controversia junto al martillo antiguamente. Ahorita ya no está enseñando tanta controversia. Que es básicamente porque. Man. Es un arma. Lenta. Que tiene muchos true combos. Y muchos. True combos. Muy buenos. Entonces. ¿Qué tienes que hacer aquí para mejorar con el hacha? Me preguntarás. El hacha es un arma tan como el martillo. Mientras más lento la juegues. Más oportunidades vas a tener para meter golpes y true combos. Vamos a señalar aquí. Charmander es un compañero. Le conozco. Me ha tocado en experimentar. Qué gracioso. Saldrá alguien perdida de fondo de la guía de hacha. Voy a ejercer la rearma. Porque sí buena gente. Y nada. El arma esta. Tienes que evitar atacar lo máximo posible. Cuando tengas una oportunidad. Ataca con lo que sea que puedas y tengas. Para siempre intentar generar el máximo daño posible. El hacha no es tan buena en el muro. Especialmente si la comparas con armas con el martillo. Entonces es tonto ir al muro con el hacha. Pero siempre que tengas la oportunidad. Haz edgeguard con el hacha. Aprovecha muchísimo el downlight. El downlight justamente es uno de los ataques más útiles del hacha. Y porque es uno de los más útiles. Muy sencillo. Porque pega un huevo. Y es un antiaéreo. El ataque más rápido del hacha. Empezando por ahí. Estamos muertos. No hay problema. Va a agarrar guantes. Llego una espada. Me lo rellento. Me lo fundo. Entonces todo piola. Pam. Le agarra espada porfa. Gracias. Aprovechó el dodge. Genial. Pam, 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 pam. Listo. Volvemos con el hacha ya. Entonces. Ahora si tenemos el hacha. ¿Qué hacemos? Pasiviar. Hay que correr un huevo con el hacha. Es una arma que justamente la gente no le gusta por eso. O sea, en el sentido de que les parece asquerosa porque tienes que correr mucho. ¿Pero qué le vas a hacer? La espada por ejemplo puede jugarla agresiva si quieres. Siempre es mejor jugar las armas más pasivos. Pero. Armas como el hacha. Joder. Oh. Oh. Poggers. Me suicido en amarillo. No, bro. ¿Qué está diciendo el hacha? Es un arma que. Pues. Tienes que jugar más lento. Hay veces que vas a tener que jugarla más agresivo. Por ejemplo, este es el caso. Una persona que no lo lleva tan bien. Que no hace tantas cosas así. De locos. Entonces aquí puedo jugar el hacha más agresivo. Ya es lo que voy a empezar a hacer. Porque si no voy a perder. Entonces. Bueno. Ya tendrás que ir viendo tú cómo te adaptas con el hacha. Es un arma muy buena. Eso sí. De las mejores a mi parecer. Es top tier de lejos. No encuentro cómo enganchar ese todo ese toco. Puede ser con otro side light. No sé. Ya hacia abajo. Ven. El hacha es un arma muy versátil. Con el que se remonta muy fácil. Porque tiene muchísimo daño. Ahora cuídate con el martillo. Porque no hay que ir a muro. Pam, 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 pam. Recovery. Y ya está. Vamos. Es un arma súper buena. Tiene mucha versatilidad. Es un arma muy directa. Tiene mucho daño. Y con personajes como Ragnir. O como el compañero Finn o Yala. Tiene un huevo de daño. Y es súper útil. Porque se combina con una arma rápida. Por ejemplo. Ragnir tiene los catars. Un arma rápida. Básicamente. El hacha destaca. Porque además. Si se combina con un arma corta. O rápida. Destaca muchísimo. Porque puedes hacer un huevo de daño con la espada. Y luego con el hacha. Pum, 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 pum. Y te lo revientas. Eso básicamente. Gameplay de hacha. Directamente. De una. Gameplay de hacha. Y es así como yo personalmente. Creo que se juega el hacha. Entonces nada. Yo voy a dejar este gameplay por aquí. Porque ya que empezamos la partida. Quiero terminarlo. Vamos. El hacha. Es un tremendo arma. Más que todo en 2 vs 2. A mi parecer. Destaca mucho más en 2 vs 2. Que en 1 contra 1. A mi parecer. Humilde. En 1 contra 1. No creo que el hacha destaque tanto. Como por ejemplo el martillo. Porque. Claro. El martillo es todo útil en 1 vs 1. Y 2 contra 2. El hacha me parece mucho más útil en 2 vs 2. Que en 1 vs 1. Y me preguntan. ¿Por qué? Porque justamente el true combo de Sightlight Nair. Puede ser seguido con muchísimos otros ataques. Con muchísimos otros ataques. Por ende. En 2 vs 2. Obviamente. El hacha. Va a ser muchísimo más fácil. De jugar. Que por ejemplo. Catarse. Vamos. Ragnir como siempre sigue siendo una excepción. Y una elección de locos. Se sigue siendo un pedazo de personaje. Este pero es mucho más fácil que el anterior. Pam pam. Nada loco. El hacha es un arma increíble. Últimamente he estado jugando mucho. Con Ragnir. Con Yala. Justamente con Yala. Que es el que estoy jugando ahorita. Y de verdad me está encantando. Porque pues. Tiene ese toque de martillo. Pero también tiene ese toque de la espada. De que es un arma rápida. Que tiene muchos true combos. Con muchísimas opciones. Cosas que el martillo no tiene. El martillo tienes el downlight recovery. Y tienes el downlight cider. Y el downlight downer. No tienes nada más. Y además no lo puedes seguir con nada más. Muy seguidamente. Claro que sí. Son combos que matan. Pero el hacha. Por ejemplo. Tiene esa cosita. Que no mata su true combo. Sightlight. Nair. Puedes hacerlo con el cider. Pero bueno. Que básicamente. Yo creo que es lo que la hace destacar. Tanto. Que tiene tanta libertad. Con los combos. El martillo no lo tiene. El martillo es. Todo el tiempo lo mismo. Claro que sí puede hacer buenos reads. Claro que sí puede hacer muchas true combos. No digo que el hacha sea mejor del martillo. El martillo es mucho mejor. Pero el hacha. Claro que sí destaca por encima. Del resto. De armas pesadas. Por encima de la rocket. Por ejemplo. Así que nada. Yo he dejando este video por aquí. Porque se me está haciendo extremadamente largo. Así que nada. Yo me voy dejando la vida. Que más que decir las vaguitas. Chao chao.